Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es les traigo el vídeo que tanto habían esperado un vídeo que se ha retrasado muchísimo ya que si me dicen que estaba discriminando a Kanao pero finalmente ya tendrá su propio vídeo lo sé forma parte de los cinco elementales o de los cinco principales y no la había incluido pero bueno finalmente su momento ha llegado y traemos el vídeo del verdadero poder de Kanao Tsuyuri así es ya tenemos por fin este vídeo y como ya sabrán la fórmula general de estos vídeos hablaremos un poco de la historia de Kanao algo de su personalidad sus habilidades y poderes para cerrar con algunas curiosidades y una conclusión final acerca de este personaje y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como dije comencemos con la historia de Kanao ella vivió un estilo de vida empobrecido antes de conocer a Kanae y a Shinobu Kousho ya que ellas fueron quienes la acogieron sus padres eran increíblemente abusivos hacia ella y sus hermanos golpeándolos y ahogándolos algo que la rompió psicológicamente convirtiéndola en un caparazón vacío que fue vendido como esclavo mientras la sacaban atada alrededor de la cintura por una cuerda que sostenía su comprador las hermanas Kousho se le acercaron y después de confirmar que era una esclava Shinobu distrajo al hombre arrojando el dinero al aire y cuando soltó la cuerda pues se llevaron a Kanao a la finca mariposa poco después las hermanas descubren el alcance de su trauma ya que se dieron cuenta que estaba prácticamente vacía sin demostrar ningún sentimiento y también sin la facultad de tomar alguna decisión a lo cual la misma Shinobu dice que la veía como una inútil además de ser potencialmente peligrosa pero Kanae siendo la persona que fue y siempre apoyando a Kanao le da una moneda y le dice que la tire si alguna vez necesita ayuda para tomar una decisión posteriormente entra a los cazadores de demonios ya que no podía hacer ningún trabajo doméstico ni ayudar en la finca mariposa al igual que hoy tanto Kanae como Shinobu no estaban de acuerdo en esta decisión pero Kanao aprendió el aliento de las flores con solo mirarlos y después tomó el examen de selección sin su permiso después de que Kanae es asesinada por Douma Kanao estaba en su tumba con el resto de los miembros de la finca mariposa y ella se encontraba muy perturbada por su propia incapacidad para llorar por la muerte de su amada hermana pero a pesar de eso nadie la juzgó de no demostrar sentimientos en ese momento posteriormente pasamos a los eventos que fuimos conociendo tanto en el anime como en el manga comenzando con que ella participó en el arco de la selección final siendo uno de los cinco que lograron pasar esta selección algo completamente difícil y como dije formando el grupo de los cinco elementales cada uno especializándose en un sentido como sabemos y hablaremos posteriormente la principal habilidad de Kanao es la visión después nos volvemos a encontrar a Kanao en el arco de la montaña Natagumo en el cual va como apoyo para Shinobu y Giyu y la vemos por primera vez en acción rompiéndole la quijada a Tanjiro y tratando de asesinar a Nezuko así que no es la mejor presentación de todas de hecho a pesar de que ella se ve un poco sorprendida ya que Nezuko no contraataca al igual que cuando le notifican que tiene que llevarse a los hermanos ella se detiene sin tratar de acabar con Nezuko demonio donde Kanao empieza a tomar mayor relevancia ya es en el arco de entrenamiento de recuperación funcional donde la vemos tener una relación más estrecha tanto con Tanjiro y los otros personajes y vamos conociendo un poco más de su personalidad y su actitud además de sus grandes habilidades teniendo una de las escenas más conmemorativas y las cuales hacen nacer ese chip de Tanjiro por Kanao en el cual Tanjiro le muestra el camino para tomar las decisiones a partir de su corazón y no basarse solamente en el lanzamiento de una moneda causando un enorme cambio en Kanao además de que en un capítulo extra se nos confirma que Kanao está enamorada de Tanjiro así es eso es oficial de un extra del manga nuevamente nos encontramos a Kanao después del arco del distrito rojo donde Tanjiro termina totalmente destruido y vemos que al parecer ya se había preocupado mucho por Tanjiro al intentar cuidarlo además de demostrar su emoción al momento de que él despierta forjando aún más la relación de estos dos personajes y pasamos al arco final, al arco actual que se está desarrollando en el manga donde Kanao muestra su pelea más importante en todo el manga y de hecho la más significativa que es su combate junto con Inosuke contra la Luna Superior 2 la verdad es que esta es una batalla emblema para Kanao ya que Douma era el enemigo definitivo de toda la finca mariposa por así decirlo ya que él fue el causante de la muerte tanto de Kanae como de Shinobu la muerte de Shinobu fue un poco más planificada y era parte del plan que habían establecido pero bueno así Douma es quien le arrebató lo que más quería a Kanao y es por eso que esta batalla representa tanto para el personaje y la hace desarrollarse muchísimo otro aspecto que me agrada de Kanao es que como lo dije en esta batalla no se relaciona con nada a Tanjiro es decir ella pelea por sus propios objetivos, por sus propios sentimientos y lo logra gracias a su trabajo y esfuerzo claro que con el apoyo del dios Inosuke pero bueno así creo que esta es una batalla muy relevante para Kanao además de enfrentarse a uno de los rivales más grandes y poderosos que se han visto en el manga de Kimetsu no Yaiba hablando de Douma un enemigo terriblemente poderoso pero que gracias a la habilidad de Kanao e Inosuke también contando a Shinobu pudo ser derrotado finalmente también en esta batalla Kanao logra liberar su máximo poder que ya después hablaremos a más detalle de las habilidades de este personaje pero también llega a su plenitud en términos de poder siendo algo sencillamente excepcional a pesar de tener un enorme desgaste en esta batalla Kanao incluso llega también al combate contra el mismísimo Musan así es a pesar de estar desgastada y parcialmente ciega ella llega a apoyar en la batalla de hecho algo que se le reconoce mucho a Kanao es que logró apoyar en la batalla contra Musan y además cuando Musan realiza un ataque que prácticamente lanza a todos Kanao es la única que se mantiene y podríamos darle esta cualidad debido a su enorme habilidad de visión que poseía en ese momento con el cual probablemente tuvo la capacidad de esquivar los ataques que incluso los pilares no lograron dándonos a relucir la enorme habilidad de Kanao como ya mencioné Kanao tuvo un enorme desarrollo a lo largo de todo el manga de Kimetsu no Yaiba ya que su personalidad ha ido variando conforme pasa el tiempo cuando se presenta Kanao por primera vez es una niña indecisa y tranquila debido al abuso que había sufrido ella se va desarrollando y recuperándose poco a poco a pesar de todos los infortunios que se va encontrando en el camino pero va desarrollando su personalidad y va tomando fuerza hasta llegar al punto como dije culminante que es la derrota de Douma donde finalmente logra su objetivo además también por primera vez la podemos ver llorar viendo a sus dos hermanas diciéndole que hicieron lo correcto como dije este es un personaje que me llama mucho la atención y no sé por qué no había hecho un video anteriormente ya que creo que se lo merecía siendo realmente espectacular otro detalle en la personalidad de Kanao es que al enfrentarse a Douma muestra una alegría inusualmente sádica ya que se burla de él al no mostrar emociones causándole también parte de furia al mismo Douma lo cual es impresionante de parte de Kanao hablando un poco de la relación de Tanjiro y Kanao que es lo que más llama la atención y donde más se chipea creo que esta es una de las parejas que ha tenido mayor desarrollo a lo largo de la historia obviamente porque incluye a nuestro protagonista pero de igual forma creo que se ha ido construyendo correctamente más de parte de Kanao porque digamos que Tanjiro en este momento está muy enfocado en salvar a Nezuko y probablemente aún no se ha enfocado en sí mismo y en buscar su propia felicidad pero yo creo que cuando se dé cuenta Kanao va a ser la mejor opción si es también que llega a sobrevivir pero que de acuerdo al momento que estamos en el manga no sabemos si Tanjiro llega a sobrevivir que todos esperemos que sí y creo que la pareja ideal para Tanjiro sería Kanao es la pareja más obvia y como dije la que ha tenido un mejor desarrollo muy bien ahora pasemos a hablar de las habilidades y poderes de Kanao ya que esto también es una parte que se ha desarrollado mucho siendo uno de los cazadores más fuertes que conocemos después de los pilares Kanao es el Suguko de Kanaa e Ishinobu y ha sido entrenada personalmente por ambos pilares en el área del combate como tal Kanao posee habilidades físicas y destrezas sobrehumanas que potencialmente la marcan como una futura miembro de los pilares de los cazadores de demonios de hecho el mismo Tanjiro afirma que durante su primera reunión juntos ya podía sentir que Kanao era la más cercana a uno de los pilares de los cazadores de demonios existentes ya que él podía sentir el aroma y el aura con lo cual confirmaba las enormes habilidades de Kanao como ya había mencionado otra de las cualidades excepcionales de Kanao y la más resaltante de hecho es su vista sobrehumana ya que Kanao posee una vista extremadamente aguda capaz de predecir con precisión el próximo ataque y movimientos de su oponente simplemente observando los cambios sutiles de sus músculos, articulaciones y los movimientos leves de sus ojos de hecho al analizar este sentido de la vista de Kanao podríamos incluso compararlo a la utilización del mundo transparente probablemente en este momento esta habilidad no sea tan efectiva como el mundo transparente pero yo creo que es la técnica que más se acerca a esta habilidad ya que de cierta forma el mundo transparente también te ayuda a eso analizar a tu oponente y predecir sus movimientos por lo cual la vista de Kanao que es totalmente natural es una habilidad sorprendente y muy efectiva en batalla esta habilidad le permite realizar contraataques y esquivar los que son lanzados hacia ella como ya había resaltado la vez que pudo esquivar ataques del mismísimo Musan Kibutsuji lo que le permite mantenerse delante de sus oponentes extremadamente poderosos e incluso más poderosos que ella pero gracias a esta habilidad puede mantener el combate de hecho el mismo Douma de la Luna Superior 2 comenta esta hazaña y afirma que debido a esta habilidad Kanao puede ser más hábil que Shinobo una situación que podría ser cierta esta habilidad se potencia aún más cuando Kanao usa su forma final el Ojo Vermilion Equinoxial y es cuando su habilidad visual se potencia al máximo permitiéndole ver y analizar todos los movimientos que realiza su oponente otra habilidad destacada de Kanao es que cuando ella aparece ya había logrado dominar la respiración de enfoque completo que es esta habilidad que le da la capacidad de permanecer constantemente enfocado en el uso de su estilo de respiración dominando la capacidad de permanecer constantemente enfocado durante más de 24 horas o durante muchísimo tiempo incluso mientras está dormido como tal Kanao utiliza el aliento de la flor un estilo de respiración derivado del aliento del agua el cual fue enseñado por la misma Kanae el antiguo pilar de las flores de los cazadores demonios sus habilidades con la espada fueron desarrolladas por Shinobu el antiguo pilar de los insectos como ya había mencionado ambas fueron sus maestras y le ayudaron a perfeccionar sus técnicas llegando a dominar todos los estilos del aliento de la flor además de poder utilizar esa forma final combinada con su poder de visión lo cual la hace una personaje realmente poderosa y con un potencial tremendo el problema de esa forma final es que conlleva un riesgo el cual puede hacer que incluso se revienten los vasos sanguíneos de sus ojos dejándola ciega o parcialmente ciega hasta el momento tenemos confirmado que ella ha perdido la visión de un ojo pero no estamos seguros si ella está completamente ciega en este momento y si habrá perdido la visión en su totalidad o es posible que mediante un tratamiento médico pueda recuperarse habría que ver cuál es la situación de Kanao después de analizar todas las habilidades y potencial de Kanao además de las muertes de las dos antiguas pilares que eran las líderes de la finca mariposa creo que el puesto del líder o dirigente de la finca mariposa recae en Kanao directamente ya que ella es tanto una digna pilar como una digna líder y yo creo que sin problema todos lo seguirían en caso de que se sigan requiriendo pilares después del término de esta batalla final yo creo que Kanao va a ser la pilar de las flores nuevamente y tomará esa posición sin ninguna restricción ya que como mencionamos es un personaje que realmente se lo merece pero bueno todo dependerá si los cazadores de demonios siguen existiendo al final de este arco muy bien les diré algunas curiosidades acerca de Kanao Kanao misma decidió su propio apellido de múltiples candidatos ya que ella no poseía un apellido en ese momento y la misma Aoi quería una hermana así que la molestaba para que eligiera su apellido y así pudieran ser hermanas pero bueno al final Kanao se decidió por Tsuyuri como su apellido en la primera encuesta de popularidad de personajes Kanao ocupó el octavo lugar con 712 votos además se decidió que el cumpleaños de Kanao fuera el 19 de mayo el día que Kanae Kousho y Shinobu Kousho la adoptaron ya que se desconoce su cumpleaños real esto hace que Kanao sea Tauro al igual que yo así que bueno estamos conectados de cierta forma el principal pasatiempo de Kanao es soplar pompas de jabón también le gusta comprar dulces y accesorios con su dinero de bolsillo para todos en la finca mariposa aplastar las patas de los gatos y ayudar con la cocina se mencionó que Kanao es el único Suguko confirmado en la serie es decir el próximo a convertirse en Pilar pero de hecho por lo que sabemos también Zenitsu estaría ocupando su lugar y probablemente Tanjiro pero Tanjiro todavía no ocupa ese puesto oficialmente así que Zenitsu podría ser el otro que lo tiene oficialmente también se menciona que Kanao guarda la moneda que le dio Kanae en una caja de recuerdos que también fue hecha por Kanae en la portada del volumen 18 Kanao fue dibujada por error con su espada en el lado derecho de su cintura a lo cual Koyoharu Hotoge hizo una declaración disculpándose por esto después del lanzamiento del volumen y bueno estas son básicamente las curiosidades de Kanao y con esto terminamos de hablar sobre este gran personaje como ya les dije se me hace uno de los mejores personajes femeninos en Kimetsu no Yaiba ya que ha tenido gran desarrollo a lo largo de la historia además de aportar en batallas realmente importantes siguiendo el mismo desarrollo que nuestros protagonistas aunque no siendo directamente un personaje tan principal como el trío que ya conocemos pero aún así Kanao ha aportado muchísimo y ha tenido batallas muy relevantes a lo largo de la historia y realmente me gustaría ver el Tanjiro por Kanao al final pero hasta el momento de este video es un misterio espero que en un futuro vengan a comentar este video y me digan BASH así es el Tanjiro por Kanao es real eso espero esperemos que suceda y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de decir de que otro personaje les gustaría ver el verdadero poder de y bueno pues ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!